Así es, campeonas bienvenidas, Tassisco les dice, nos sentimos orgullosos de ustedes, gracias, gracias, gracias por habernos representado tan dignamente, un pueblo que le doy a su enmedre para decirles, somos estas campeonas. Gracias a todos los saqueos que colaboraron, al profesor Luis Miguel Rojas, al profesor Luis Miguel Rojas, al profesor Luis Miguel Rojas, y de Luis Contención. Bueno, estamos con el señor director de la Escuela Tipo Federación, hoy un momento inolvidable, histórico para Tassisco, con este logro que se tiene a través del baloncesto. Claro que sí, la verdad es que esto es histórico para el pueblo de Tassisco, siempre se creía en estas niñas en que iban a llegar muy lejos, bendito sea Dios, pues lo lograron, gracias al esfuerzo de los padres de familia, a su entrenador, que ahí sí como más bien le echaron ganas, sí. Nosotros como Tassistecos, no como Escuela Tipo Federación, sí como Tassistecos nos sentimos orgullosos de la forma como ellos nos fueron a representar allá en Costa Rica. Fueron unas guerreras en sí, porque fueron a demostrar que acá en Tassisco, pues un pueblecito que ni siquiera sabían, ¿verdad?, que existía, podíamos decirlo aquí, y fue a demostrar que sí hay gallardía aquí, y hay entrega en el deporte. El profesor, vimos sus lágrimas ahí, de emoción. Claro que sí, estos momentos los dejaron a unos cortos, porque la verdad, en Tassisco pues nunca había habido un suceso como este, y que sentirme orgulloso, porque como director de la escuela, y conocer todo el esfuerzo que se ha hecho, todo el proceso, y saber que viene con un triunfo, claro que las emociones salen a luz en este tipo de actividades. ¿Puede trascender este equipo en otras actividades? Fíjese que la verdad es que en el caso de nosotros, de la Escuela Tipo Federación, bendito sea Dios por contar con Luis Miguel, que él pues lo que hace es llevar un semillero. Ya viene otro grupito por ahí que va para arriba, y espero en Dios que ellas también nos sientan, nos hagan sentir orgullosos, porque es un grupo de niñas que ya están clasificando en las diferentes áreas. ¿Qué tal amigos televidentes de Canal 3 Multivisión? En este momento histórico para el baloncesto de Tassisco, para el baloncesto de Santa Rosa, y para el baloncesto de Guatemala, quiero manifestar unos más sinceros agradecimientos a Dios primero, por la vida, y por la oportunidad que nos dio de poder volver a nuestra casa felices, contentos, con una medalla colgada en el pecho, que significa el esfuerzo, esa recompensa al trabajo, al entreno, que día con día hemos realizado con este grupo de chicas de la categoría U12, que ha representado a la gruesa escuela Tipo Federación, doctor Juan José Arredo Bormejo, en el campeonato centroamericano que promueve el deporte escolar. Quiero decirles que la voluntad de Dios ha sido obtener esta medalla, y la cual aprovechamos para honrar y alabar el nombre de Dios, porque sin Él nada es posible. Asimismo, quiero reiterar mi agradecimiento a todas las personas que de una u otra forma nos han contribuido y apoyado para poder hacer realidad este sueño, a quienes de una u otra forma se han tomado el tiempo para esperarnos en el aeropuerto, en la caravana, en el sonido, en el recibimiento, con los cohetes, con las bombas, con las bandas, y con todas sus oraciones y su apoyo. Muchísimas gracias. Y estamos muy felices ver cómo Dios nos permite consumar uno de nuestros más grandes sueños, como lo es representar a Guatemala, ponernos la azul y blanco y representarlos a nivel internacional y competir con los países de Centroamérica. Hemos obtenido un tercer lugar, en el cual sentimos que es bastante, por todo el esfuerzo y por la voluntad de Dios que ha sido posible. Al mismo tiempo, quiero decirles que estamos agradecidos con Dios y aprovechamos para poder invitar a todos aquellos que quieran unirse a este proyecto de baloncesto, a todos los niños y niñas que quieran seguir el ejemplo de estas chicas, que hoy portan la azul y blanco, y que se visten de alegría y que hacen historia en el baloncesto de Guatemala. Muchísimas gracias, Canal 3 Multivisión, el de los mejores eventos, por esa cobertura especial en todo el torneo centroamericano, porque a través de sus pantallas ustedes han podido ser testigos del esfuerzo que ellas han realizado dentro del terreno de juego, defendiendo con honor y con lealtad, primeramente, los colores de la gloriosa escuela tipo federación, y seguidamente los colores de la azul y blanco. Quiero también, de una forma personal, agradecerle al señor alcalde municipal, Edgar Catalán, por creer en mi persona, por ese apoyo incondicional que me ha dado, para poder continuar en este proyecto que con mucho esfuerzo realizamos, a mi cuerpo técnico, a la escuela, a Tazisco, a Santa Rosa y a toda Guatemala. A los padres de familia de estas chicas, muchísimas gracias, y a todos, mil gracias y que Dios los bendiga. ¡Gracias!